El único piloto mexicano que ha conseguido dos victorias en Fórmula 1. La última precisamente en Bélgica, en el circuito más peligroso del planeta. 14 kilómetros ese circuito se metía a la zona boscosa y pasaban rasurando los árboles. De hecho, en 69 se negaron a correr, en 70 pusieron unas barditas. Esa tarde era la tarde de Pedro. Nadie le ganaba, dijo Jackie Hitch. Chris Amon llegó con él, pero pegadito. El BRM de Pedro Rodríguez parecía volar, es lo que dicen. Y cómo no, 254 kilómetros por hora de promedio. Uno de los cinco grandes premios más rápidos del mundo. Imagínense, promedio 254 kilómetros por hora. Rosó los 300. Ese era el gran Pedro Rodríguez. Inolvidable. Bélgica, Bélgica nos lo recuerda.